Para nosotros el rubro ganadero es un rubro bastante importante, Salbanco está bastante focalizado en el negocio ganadero, un rubro dentro del cual tenemos muy buena experiencia, llega a ser un componente importante de nuestra cartera, por el comportamiento en sí y por lo que representa nuestra economía a nivel nacional, este rubro, entonces es un rubro interesante para nosotros. Nosotros vemos un desempeño importante, realmente el crecimiento en lo que es desarrollo de campo, infraestructura, tecnología, realmente hay un crecimiento relevante, mucho de eso pasó por financiamiento bancario y la experiencia en cuanto al retorno o el desarrollo de los proyectos realmente es óptimo, nosotros no vemos problemas inconvenientes en ese sentido y la intención nuestra es seguir acompañando el desarrollo y el crecimiento de este rubro. Y la tarjeta Procampo es otro de los productos que se busca imponer y que ha tenido una importante presencia en actividades principalmente del sector pecuario. Una tarjeta que surge pensada en el ganadero, en el productor, en el campo, tiene además beneficios de una tarjeta de consumo, o sea, uno al tener una tarjeta Procampo es una tarjeta internacional, una tarjeta con seguro al viajero, una tarjeta que acumula puntos de interventaja, una tarjeta con seguro para alquiler de vehículos, para mencionar los beneficios como tarjeta de consumo. La pensamos en, o sea, con su creación pensamos un poco en los beneficios que podíamos dar al ganadero y hoy por hoy estamos con promociones especiales, o sea, de hecho una tarjeta con una tasa diferenciada, de modo a que sea atractiva al productor, y tiene promociones muy ventajosas. Hoy estamos saliendo con rematadoras, con promociones especiales, son cubotas sin intereses, le vamos a dar 10 cubotas sin intereses, en un caso puntual salimos hasta con 20 cubotas sin intereses mediante un acuerdo muy particular con la rematadora del mercado y estamos viviendo con muy buenos beneficios, realmente hoy el ganadero creo que está empezando a ver ese beneficio, a ver de pagar algo sin intereses, o sea, de repente le asusta un poco a la gente porque está entendiendo y está creciendo, o sea, nos está dando muy buenos resultados, alianzas que tenemos con empresas del mercado en ese sentido. La intención nuestra es salir con nuevas promociones, o sea, esto recién empieza, vamos a decir, en el sentido de que estamos saliendo con promociones novedosas y pensamos seguir haciéndolo, o sea, que se acerque la gente que van a ver los beneficios de la tarjeta.